Hola amigos y amigas, muy buenas que tal estáis Todo el mundo hablando de los nuevos iPhone 12 Esto, lo otro, pero la pregunta es ¿Hay tanta diferencia entre El actual iPhone 12 y el anterior El iPhone 11? Es lo que te cuento En este video ¿Pero qué me dices? ¿Que todavía no sigues a Canaltech en Español en las redes sociales? Pues ¿a qué esperas? Síguenos en Instagram y Twitter con la ropa Canaltech Eches como aparece en pantalla Podrás ver muchos más contenidos interesantes Y un montón de curiosidades que te ayudarán a entretenerte Vamos a empezar hablando De los colores disponibles Para el nuevo iPhone 12 Y por suerte, o por lo menos así lo veo yo Aquel amarillo horroroso Ya no está disponible en la nueva versión Y ahora hay un azul que Desde mi entender es bastante bonito Pero antes de seguir con el video Te voy a pedir a ti que vienes por primera vez al canal Para que te suscribas, actives la campanita Para que seas el primero en ver los nuevos videos Que voy a publicar y en caso de que estés pensando En comprar alguno de los celulares Te dejo unos links en la descripción Para que veas los mejores precios del momento Una vez dicho esto, vamos a continuar un poquito más Hablando de la apariencia Y más propiamente vamos a hablar De las dimensiones Porque el iPhone 11 es un poquito Más grande Es un poquito más grueso también Pero lo que más llama la atención Es el peso Es muchísimo más ligero El iPhone 12 Que el iPhone 11 Y esto se supone Que es por el tamaño de la batería Que es mayor en el iPhone 11 Pero la autonomía es prácticamente la misma Y después se lo explicaré por qué Después lo entenderán mejor Otra cosa es que el nuevo iPhone 12 Y para eso le vamos a dar la vuelta a las pantallas Voy a desbloquearlo Uno por aquí iPhone 11 Y vamos a desbloquear el iPhone 12 Bueno El iPhone 12 tiene ahora una protección en la pantalla Que Apple la denomina Ceramic Shield Esta protección es cuatro veces más resistente a arañazos Y es todo un logro Porque no sé qué le pasa a los iPhones Que es tocarlos Y ya se quedan todos marcados Con rayazos, arañazos Yo sinceramente ya tuve el iPhone 12 Y Apple dice que tiene esa protección Ceramic Shield y demás Y mira, sinceramente Continúa más o menos igual Se raya con muchísima facilidad Así que Apple Déjame decirte Que no estoy de acuerdo Con que esa protección sea lo suficiente Tienes que mejorarla todavía Porque es que iPhone es sinónimo de fragilidad En cuanto a esto Bueno, continuando por la pantalla El iPhone 12 viene con un poquito más de resolución Viene con Full HD Plus Siendo que la pantalla del iPhone 11 es HD Plus Otra cosa es que la tecnología usada en el panel del iPhone 11 es la IPS Y el iPhone 12 ya va para un display OLED Para ser más exactos La del iPhone 11 Apple la llama de Super Retina XDR OLED Y la del iPhone 11 se la llama de Liquid Retina IPS LCD LCD OLED, hombre Tanta bobada y tanta hostia Bueno En imágenes, en la práctica Como pueden ver Las imágenes, la calidad Son fantásticas En los dos casos Al final de cuentas La resolución en este tipo de paneles No se nota mucho Tienes que fijarte muy bien Pero problemas que puedo ver En los dos problemas Primero El tamaño de la pantalla A mi me parece Que es bastante pequeño A mi me gustan pantallas un poquito más grandes Después En cuanto al aprovechamiento Bueno Este pedazo de noche En forma de bigote Que Apple se empeña en poner una y otra vez Yo creo que bueno Con todos los sensores que hay aquí Para el Face ID y demás Tal vez sea necesario Y por eso lo estén haciendo Porque si no No tendría mucha lógica Y finalmente Debo decir Que la pantalla Así No se si lo pueden ver ustedes Muy bien en sus dispositivos Pero la pantalla En el caso Del iPhone 12 Que sería este Como tiene soporte al HDL 10 El contraste es un poquito mejor Es un poco mejor En cuanto a las luces Y las sombras Y el rango dinámico en general Pero bueno Lo que son colores En fin Las dos pantallas Son muy buenas pantallas Son excelentes pantallas Bueno Ahora vamos a hablar Un poquito Sobre el desempeño Les vuelvo a recordar Este aquí Es el iPhone 12 Y este aquí Es el iPhone 11 El iPhone 11 Viene con el chip A13 Bionic Y el iPhone 12 Viene con el nuevo chip A14 Pero la pregunta es ¿Será que hay tanta diferencia Entre el chip del iPhone A11 Y el chip del iPhone 12? Pues mira Con una prueba básica Y rápida Si que podemos ver Un 15 o 10% De más rapidez En el chip A14 Bionic Esto es una promesa Que Apple Siempre promete Que en el nuevo modelo Que lanza Siempre viene con El último chip O el más potente Que puede existir En el mercado En ese momento Vamos a empezar Haciendo una prueba Así más simple Que lo se puede ver mejor Antes que nada Recordarles Este es el iPhone 12 Y este es el iPhone 11 Bueno En la práctica Abriendo aplicaciones Vamos por ejemplo Aquí al Safari De los dos 1, 2, 3 Fíjate Que es un poquito más rápido En el caso Del iPhone 12 Vamos a ir por ejemplo A otra aplicación Vamos a ir a las configuraciones 1, 2, 3 Vale Tiene Digamos así Un 10% más de rapidez En el caso Del iPhone 12 Vamos a abrir otra Vamos a ver por ejemplo Yo que sé Fotos 1, 2, 3 Vale Pues sí Es un poquito más rápido Pero bueno Tampoco se nota mucho Vale Eso es así Navegando un poquito Por el sistema Y demás Pero Ahora vamos a hacer Una prueba En 3DMark Para ver Cómo sería En cuanto a los juegos Entonces Voy a poner en los dos A funcionar Los 3DMark Y vamos a ver Cuál es más rápido Cuál acaba antes De acuerdo Vamos a coger aquí El iPhone 11 Lo voy a poner aquí Y aquí voy a poner El iPhone 12 Entonces ya tenemos aquí La aplicación En los dos casos Voy aquí al iPhone 11 Y voy aquí al iPhone 12 Voy a darle aquí Una vueltita al iPhone 11 Para que estén dispuestos De la misma manera Los voy a poner aquí Y vamos a ver Quién acaba antes Voy a pedir a la edición Que agilice un poco Para que no estemos aquí Todo el tiempo Y vamos a ver Cuál de los dos Acaba ganando Así que Un, dos, tres De vez en cuando Voy a hacer algún Que otro comentario Y después Va a estar un poquito Más agilizada La imagen Para no estar Todo el tiempo Comentando los 3DMark Si no me va a quedar Un comparativo De 4 horas No, me imagino Que no es lo que quiero Bueno Recuerdo de nuevo iPhone 11 Y iPhone 12 Por increíble que parezca El iPhone 11 Está ganando Bueno En este punto Puedo ver Como el iPhone 12 Parece que Ya está un poquito Más cerca Pero todavía Se ve claramente Que el iPhone 11 Está ganando De cualquier forma En los dos casos Pues la fluidez Es muy alta Tendría que tener aquí Otro celular Para que vieran Realmente Cuál es la diferencia Entre los chips de Apple Y yo que sé Cualquier otro La verdad es que Cualquier otro Procesador Pero si les interesa Así que después Puedo hacer una comparación Más específica De rendimiento Con varios celulares Para que vean Realmente la potencia De estos smartphones Pues nada Señoras y señores Continúa el iPhone 11 Ganando Y no lo entiendo Sinceramente Vamos a esperar Porque ya queda poco Para acabar esta prueba Pero yo creo Que va a ganar El iPhone 11 Vale que esto En fin No quiere decir mucho ¿No? Tendría que realmente Probarlos Jugando Y demás Pero bueno Son unas pruebas De benchmarks Que indican Que en principio El chip Del iPhone 11 Señores y señores El iPhone 11 Continúa ganando Vale que esto Es una prueba específica Tendría que probar Más juegos Y demás Si les interesa Puedo hacer una prueba Específica De los dos celulares En rendimiento Pero en esta prueba De benchmarks Pues continúa ganando El iPhone 11 Y yo Vamos Prácticamente le diría Que va a acabar ganando El chip A13 En este En este aspecto No lo sé Si tiene que ver Con la pantalla Que como es un poquito Es un poquito De menos resolución Tiene HD Plus Igual eso Le hace ir más fluido No lo sé Porque en realidad La calidad De las imágenes Pues acaba siendo La misma Tendría que probarlo Realmente con juegos Pero Pues veo Que el iPhone 11 Está ganando Al final El iPhone 12 Ganó Señores Señores Ganó Por muy poquito No sé Qué pasó ahí Que al final Acabó ganando Les voy a dar aquí La vuelta A los teléfonos Para que puedan ver El resultado A pesar Y a pesar De que el iPhone 12 Acabó ganando En la velocidad Los puntos La puntuación Es un poquito mejor En el caso Del iPhone 11 4406 Frente a 4176 ¿Qué les parece esto? Hasta yo mismo Me quedé curioso Pero coméntame Aquí abajo ¿Quieres que haga Más pruebas de desempeño Para ver Qué pasa Entre la A3 Bionic Y la A14? Bueno Una vez hecha la prueba Decirles Que el iPhone 11 Está bastante más caliente Que el iPhone 12 Bueno Eso es un punto También a tener en cuenta Así que parece Que la gestión De la temperatura Es mejor Con el chip A14 Bionic Y ahora vamos a hablar De la batería Ese tema Tan conturbado Por decirlo De alguna forma Entre siempre Que siempre hay Para los iPhone Parece que El tema de la batería Siempre es un problema Y lo que tenemos En el iPhone 11 Es capacidad De 3.110 mAh Y en el iPhone 12 Queridos amigos Y amigas Apple Nos mete Batería De 2.815 Una cosa interesante Es que A pesar De que el tanque Del iPhone 11 Es de 3.110 mAh Y el del 12 Por desgracia Se queda En 2.815 Los resultados Son los mismos En autonomía energética ¿Sí? ¿Cómo te quedas? Unas 17 horas De reproducción De videos Que como ya deben saber Pues la pantalla Es lo que más gasta Así que en los dos casos Son muy buenos resultados Aunque al tener Menos batería Y obtener resultados iguales Esto quiere decir También que El nuevo procesador También gestiona Mejor la energía Otra cosa buena Del iPhone 12 O diferencial Es que viene Con compatibilidad Al Mac 6 ¿Y qué es esto? Pues mira Tengo aquí El cargador Que Apple Nos obliga A comprar Por separado Que esto En fin No tiene perdón de Dios Porque nos vienen Ahí con historias De que si medio ambiente Que si no sé qué Pero ¿Pero qué me estás contando De medio ambiente? ¿Qué tiene que ver Una cosa con otra? Bueno En fin Valía más que dijeras A ver Te vendo el iPhone 12 Por ese precio Y como quiero ganar más Pues te vendo por separado El cargado Es lo que hay Soy Apple Y es así Me gusta despuntarme Y mi público Pues yo quiero Que tenga Poder adquisitivo alto Y se acabó Pues sería mucho más fácil Y hubiera quedado mucho mejor Pero bueno En fin Es esto Lo que tenemos aquí Es una especie De imán Es una parte magnética Entonces Fíjate Pones aquí Lo tienes que poner Un poquito más arriba Y se queda Que vamos Aquí ¿No? Se queda pegado Y bueno Pues este cargador Ahora mismo es de 15 vatios Lo conectas Y carga De esa forma inalámbrica ¿No? Y para que puedan ver Cómo es este sistema Porquito por dentro Hay una forma de hacerlo Fíjense Aquí Tendríamos el imán Fíjate El pedazo De imán Que nos metió aquí Y es compatible Con un montón De accesorios Que los puedas encontrar Por la web Y también Es compatible Al 5G Que estuvo En el evento De Apple Se dijo 5G Como un millón de veces Así que sí Es compatible Al 5G Aunque yo pues no Vale, sí Está bien Pero bueno Hay que ser consciente De que esta tecnología Todavía no fue totalmente Implementada En todos los países Ahora vamos a hablar Un poquito Sobre las cámaras Tanto el uno Como el otro Vienen con dos cámaras El sensor ultrawide De los dos Es el mismo Aunque hay una pequeña Mejora en el HDR Del iPhone 12 Ya con la cámara Principal Entra más luz En el sensor principal Del iPhone 11 Y esto se nota Sobre todo Por la noche Vean En cuanto a la cámara frontal Tenemos los mismos sensores Pero el único Que incluye el modo noche Es el iPhone 12 Así que podemos ver Que tenemos una mejora En general Para la foto nocturna En el nuevo celular De Apple Otra cosa es que también Incorpora grabación de videos En HDR Con la cámara frontal Y el resultado Es tal que este Bueno Canaltechers Esto es digno de ver Fíjense como graba Este teléfono Con el recurso HDR Con la cámara frontal Es una verdadera pasada Espero que me estén oyendo Porque estoy con estas cámaras Que me están Estas máscaras Perdón Que me están asfixiando Pero vamos Muy pero que muy bien Espero que les guste A mi me encantó Y para finalizar Esta parte El iPhone 12 Viene con función De timelapse Por la noche En fin Vamos a ir concluyendo Por aquí El iPhone 12 Y el iPhone 12 Viene con algunos extras Que lo diferencian Del iPhone 11 850 830 dólares No me acuerdo muy bien Cuanto costaba El cargador Pero creo que estaba saliendo Por unos 30 30 dólares Más o menos Entonces Si redondeando Unos 850 dólares Así que nada Si vas de iPhone Creo que sería mejor Ir a por el iPhone 11 Pero solo si vas de iPhone ¿Vale? Porque como te comentaba antes Pues no lo sé A ver Les voy a dar la vuelta Otra vez Pero este pedazo De notch Pues nos acaba Yo que sé Acaba siendo un incómodo Bastante grande A la hora De consumir contenidos Como les comentaba antes Pues también Este tamaño de pantalla Me parece bastante pequeño Me gusta un poquillo Más grandes En fin Me parece que En Android Pues hay más variedad Y después Tenemos también Lo del tema De la entrada Lightning En fin Yo que sé iPhone Pues igual que los Pixel Es para un segmento De público Muy característico Muy diferenciado Y yo creo que Si no eres un fan Muy grande de la marca No cuesta nada También ver Lo que tenemos por Android Porque en marcas chinas Pues por ejemplo OnePlus Lo que es en gama alta Pues está Muy pero que muy bien Te cuesta mucho menos En fin Es eso Lo que te puedo pasar Así que nada Canal Teker Lo vamos dejando por aquí Si te gustó el video Déjame un like Para que yo lo sepa Te veo aquí la próxima Y un fuerte abrazo Chao Y un fuerte abrazo Gracias.